Lámparas Camping Multifuncional Tiene para radio AM Es FM, ahora AM También tiene sirena Y esta se alimenta, se carga por dinamo Es decir, por manivela Una carga de esta lámpara Por 3 minutos Le da 36 minutos de las De 9 de las 18 LED Y si son las 18 LED Si son la mitad no más Son 36 minutos Si son las 2 Otro clic Todas 18, demora 26 minutos También tiene Una brújula Tiene también Un cargador para celular Ahí no se consigue el adaptador Que se le asemeje al celular Tiene una entrada input Desde audio Para conectar el MP3 o MP4 También tiene Una forma de adaptación De unas pilas AAA Tres pilitas Esta es la lámpara Multifuncional Para camping Totalmente ecológica Y muy multifuncional Para llevar para el paseo Para los que trabajan En vigilancia Para el campesino Para todo Atro Totalmente ecológica Todas litra